Nuestro México lindo se viste de luto nuevamente para llorar una devastadora pérdida. Un gran chef que inspiró a muchísimos a seguir sus sueños y a realizar nuevas creaciones lamentablemente dio su último respiro. Entérate de quién se trata el día de hoy a través de tu espacio favorito, Famous Glows Up. Apenas con 69 años, Yuri de Gortari pues lamentablemente acaba de despedirse de nosotros. Amigos, Yuri fue una figura completamente emblemática para todos los mexicanos. Fundaría por primera vez una escuela de gastronomía dedicada a la cultura tradicional mexicana. Pues también contaba con un canal de YouTube en el cual pues tenía más de 300 suscriptores. Lamentablemente aún se desconocen los hechos de esta lamentable noticia. Sin embargo, la Escuela de Gastronomía Mexicana se comunicó inmediatamente al comprobar pues esta noticia. Y nos compartieron unas palabras completamente devastadoras que dicen lo siguiente. La familia de Gortari Krauss y Esgamitz lamentan informarle que el gran maestro Yuri de Gortari partió la tarde de hoy. Los servicios funerarios serán en privado y en su momento se llevarán a cabo los homenajes que este gran ser humano merece. Gracias por su comprensión. Esto fue lo que informaron pues a través de la escuela que él fundó con el señor Escamilla. Uno de sus grandes secuaces pues en todo este sueño por cumplir de llevar a esa gastronomía mexicana a ser la número uno pues a nivel internacional. Definitivamente en México entero pues llora esta despedida. Han sido muchísimas las personas quienes se han pronunciado al respecto pero por supuesto también hay quienes forman parte de productoras grandes como el Canal 11. Quien no dudó en emitir un mensaje para darle un último adiós pues a este gran ser humano quien también formó parte por un tiempo de este canal. Ellos dicen lo siguiente. El 11 lamenta la partida del chef Yuri de Gortari. Un apasionado de la cocina tradicional mexicana y colaborador por muchos años de esta emisora. Gran parte de su legado y conocimiento queda resguardado con gran cariño y admiración en nuestros acervos de Boch. Amigos lamentablemente Yuri de Gortari tenía muchísimos fanáticos como les comenté. Pues este hombre quiso crear su propio canal de YouTube para no únicamente servir de inspiración a las personas mexicanas. Sino también invitar al mundo entero a que conozcan estas recetas tan espectaculares. Y pues lo hizo a través de diferentes videos en los cuales postearía muy seguido. Hay muchísimos fanáticos pues que diariamente se metían al canal de Yuri de Gortari pues a realizar alguna que otra receta. Y por supuesto pues a inspirarse para llegar a cumplir un sueño y llegar a ser tan grande como este hombre. Y pues parte de esas personas quienes eran seguidores totalmente fieles de Yuri comentaron lo siguiente. Tuve la oportunidad de ir a su taller de cocina regional. Y qué ameno era. No solo era cocinar sino escuchar sus bellas historias. Todavía este año le aprendí a hacer diferentes recetas. Esto lo hizo una de sus seguidoras a través de Twitter. Y por supuesto también hay varias personas conocidas del mundo del espectáculo y del mundo de los medios de comunicación que nos dicen lo siguiente. Aquiles Chávez. Hoy el maestro Yuri de Gortari se reencuentra con su amado mundito. Hoy su legado y su gran amor por México y su cocina nos queda de legado. Yuri Edmundo. Sin maíz no hay país. Abrazos hasta donde estés y luego les alcanzamos. Esgámez abrazos sólidos llenos de cariño. Definitivamente esta ha sido una gran pérdida. Es parte de la historia. Es parte de una de esas personas quienes quiso formar muchísimo la cultura mexicana a través de la gastronomía. Y enseñárselas al mundo entero. Y sobre todo también pues inculcarle esta nueva enseñanza a personas muy jóvenes. Y compartirles pues ese amor tan grande por la cocina como él lo tenía. Me encantaría saber si en algún momento ustedes siguieron alguna receta de Yuri de Gortari. Me encantaría saber cuál o cuál eran sus favoritas aquí en los comentarios. Y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.